Haz como quieras Dios Hoy tras de tu corazón, no queremos nada más Llena de gloria este lugar, tu presencia vida nos da Hoy tras de tu corazón, no queremos nada más Llena de gloria este lugar, tu presencia vida nos da Entregamos todo a ti Haz como quieras, haz como quieras, ven y muévete oh Dios Haz como quieras, haz como quieras Haz como quieras Dios Caminamos a tu luz, rendimos el corazón Para ver más que ayer, Señor haz como quieras Entregamos todo a ti Haz como quieras, haz como quieras Ven y muévete oh Dios Haz como quieras, haz como quieras, Señor Haz como quieras, ven y muévete en este lugar Haz como quieras Con tu fuego, ven y consúmenos, consúmenos 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 Entregamos todo a ti Haz como quieras, haz como quieras Ven y muévete oh Dios Haz como quieras, haz como quieras Entregamos todo a ti Haz como quieras, haz como quieras Ven y muévete oh Dios Haz como quieras, haz como quieras Con tu fuego, ven y consúmenos, consúmenos Con tu fuego, ven y consúmenos, consúmenos Con tu fuego, ven y consúmenos De mi muerte, ven y consúmenos De mi muerte, ven y consúmenos Con tu fuego, ven y consúmenos Con tu fuego, ven y consúmenos Gracias por ver el video.